Segunda vez con Cajicán, Chapor, ¿ah? Ah, Margarita, ahí en Margarita, sí, mira. Don Pascual, ¿sí? Don Reginaldo, ¿chacón? ¿Cajicán, Don Reginaldo? Salomé, ¿sí? Salomé, ¿es que habírat? Y el avión, ¿sí? Y el avión, pero manda a la arriba, ¿eh? Seguirín, ¿a más sí? ¿A más después? O sea, creerín, ¿no? Pero, ¿y tú, caché, pájarin, va a conseguirlo? Bueno, no faltas, hermanos, ¿sí? Bueno, Abigail, Chapor, ¿sí? Pongán, ¿segúr, no vi, jau, eh? Manuel de Jesús, ¿cúrcúr, suquén? No. Así, creerí, acá, mamet. Ah, gracias. Si estábamos, por qué vamos a ser el avión aquí del segundo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Pedro Coyote, ¿sí? Sí, sí. Llega del segundo, don Pedro. Juan Tujal. No, Juan Tzul, ¿cuán Tzul? Sí. Ramón Toj Venancio Tzai Aurelio Noj Silvestre Noj Raimundo Cuchil Gerardo Noj Ramón Noj Ramón Ojí Cán Segúma Vé Hilarión Saguat Javier y Sechóquen Con Más Martín Shackpot Segundo Martín Ojí Llegó Javier Trabajó Ajo Javier 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 El jefe y el papá, ¿verdad? ¿O sea que Oshí? Juan Xulú Martín Xacot Don Juan Xulú Don Juan Xulú No, tengo que ir Oseis Kahn, ¿Hadí Copa? ¿No se puede decir? Macario Sir Oshí Kahn, Don Macario Ambrosio González Oshí Kahn, Don Ambrosio Isidro González Caí Kahn, Don Isidro Rolando Zay Arnulfo Navichoc Manuel de Jesús Manuel de Jesús Rabanec Rakanac Gracias, gracias 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 Gracias